¿Por ahí no puedo subir o sí? Sí, sí puedo. 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 Vale. ¿Buscas... eh? Sí, tú. ¿Tengo que hablar contigo? ¿Sobre... las armas? No tienes ese aire infantil de la hermandad. Me llamo Tali Lang. ¿A qué te dedicas? ¿Shin? ¿El tipo estirado que acojona? Vale, dispara. ¿Cuál es tu historia? Solo soy una pobre chica de campo, ¿sabes? Mis padres murieron hace siglos, así que unos amigos y yo intentamos abrirnos paso en el mundo. Ahí fuera da miedo. Solo unos huérfanos ayudándose mutuamente. Éramos casi unos críos. Tuvimos que crecer solos. Nos sentiríamos mucho más seguros con algunas de esas armas de alta tecnología que la hermandad tiene para alejar a los locos. Tali, ¿no estarás con los saqueadores, verdad? ¿Qué? ¿Yo? ¿Una saqueadora? No, 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 no... ¿Yo? No digas bobadas. Supongo que buscas armas. Sí, eso es. Armas grandes y brillantes. En la zona solo se habla de esta hermandad y sus juguetes de alta tecnología. Así que pensé, tengo que pillar alguno. Para defendernos, claro. Para que algunos de mis pobres e inocentes amigos y yo podamos protegernos de la gente desagradable. Espero que este grupo cumpla su palabra. ¿Por qué no? Venga. ¿Y ahora qué quieres? ¿Me llamas mentirosa? Te... Es decir, ya te lo he dicho. Mis amigos y yo las necesitamos para defendernos. Pagaremos bien en chapas. Creo que hemos acabado. Sí, sí. Lo que sea. Habla o márchate. Vaya, pero mírate. Estás con estos tipos de la hermandad. Esperaba una buena racha para hablar con ellos. Más o menos. El caballero sí me pidió que hablar contigo. Bueno, ya era hora. Casi me muero de viejo esperándolos. Me llamo Artnab. ¿Para qué... te ha enviado ese caballero? Las fortificaciones se hicieron bien. Pero a toda prisa. Cuéntame más sobre ti. No hay mucho que contar. Llevo toda la vida de granjero, de un modo u otro. Mi papá lo fue antes que yo, y así. Me establecí aquí al oír que volví a ser seguro. Resulta que hay saqueadores de sobra para llevarse todo lo que no esté clavado. No sirve de nada quejarse constantemente. Pero tampoco voy a ceder y dejar que unos abusones se lleven lo que me pertenece. ¿No corre peligro tu granja ahora que no estás allí? He plantado la semilla. Aún no he visto a un saqueador dispuesto a revolver la tierra en busca de grano. Así que no habrá problema hasta que vuelva. Lo que quiero es un trato justo. He oído viejas historias sobre estos tipos del acero. Iban por ahí quitándole cosas a la gente. Para la causa, dijeron. Como si eso no los convirtiera en saqueadores también. Bueno, no tengo mucho. Y ya me tengo que preocupar de los otros. Así que reconozco que es mejor cerrar un trato de entrada. Mi granja no produce mucho, pero me sobra un poco. Y supongo que les vendrá bien. A cambio... Quiero que los del acero mantengan a los saqueadores alejados de mi granja. Muchos dicen que están de nuestra parte. Así que parece justo. ¿Y ahora qué? Aún no me voy a ninguna parte. Dispara. No sería tan malo entregar los cultivos como... Que todos los arrabiotar. Antes de que bombardearan todo. La gente solía pagar impuestos para que el gobierno hiciera lo que se suponía que debía. Los saqueadores se lo llevarán todo. Lo justo es justo. Y un trato es un trato. Vale. No me gusta que cotilleen en mi negocio. Pero si dar un celemín o dos a la hermandad mantiene alejados a los saqueadores. Puedo vivir con ello. No. Podría ser. Una de las cosas que podrías aplastar con esa servoarmadura. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy esperando para hablar con un representante de la hermandad. No me interesas hablar con extraños. El caballero severo conservo armadura, ¿no? Doctor Edgar Blackburn, a tu servicio.